Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de más de 404 ejercicios de programación. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión vamos a ver el ordenamiento por selección, uno de los más ocupados en cuanto a los métodos de ordenamiento por sus sencillez. Para ello vamos a ocupar el lenguaje de Java. Vamos a comenzar. Entonces recordando nuestro curso, ya vamos con el video número 4, de 404 vamos un poquito trazados, pero recuerden que si ustedes quieren que se les explique algún ejercicio o algún tema en específico, pueden colocarlo en los comentarios junto con el lenguaje en el que gusten que se platique, o si alguno de los ejercicios previos también quieren que, por decir, este método de ordenamiento de selección, ya no lo quieren en Java, sino ver cómo se haría en Python, o en PHP, o en JavaScript, o en el lenguaje que gusten, también podemos hacerlo con todo gusto. Este curso es para que vayamos aprendiendo juntos y para que ustedes aclaren dudas de programación. Muy bien, yo creo que habrán escuchado acerca de métodos de ordenamiento. Eso es para, como su nombre lo indica, ordenar arreglos. En este caso vamos a ver el ordenamiento por selección. Bien, para ello voy a ir a este sitio de la Wikipedia, no me vayan a matar, pero me gusta por la animación que tiene, porque es muy explícita respecto a cómo se comporta este algoritmo. Vamos a esperar ahí un momento, y a que se reinicie, ahí está. Si se dan cuenta van a interactuar aquí tres colores. Una disculpa si no los distingo bien, pero más o menos trataré de interpretar lo que voy viendo. Tenemos un color azul que va recorriendo todo lo que es el arreglo una y otra y otra vez, pero si se dan cuenta la primera vez recorre todo, la segunda vez ya no recorre la primera posición porque ya está acomodada, y así va aumentando ese límite, o ese inicio mejor dicho, antes de empezar a buscar. Luego tenemos el color que es como rojo, y ese va guardando el número más pequeño que encuentra. Si se dan cuenta se mueve muy poquito, solamente su misión de él es guardar esa posición, o en este caso el número más pequeño que encontró. Y tenemos el color como beige, amarillo tal vez, que es el que nos va mostrando lo que sería el arreglo ya ordenado. Y aquí también Wikipedia nos dice más o menos lo que les acabo de comentar. ¿De qué se trata el algoritmo? De buscar el elemento más pequeño en la lista, lo intercambiamos con la primera posición porque es el más pequeño, luego buscamos el siguiente más pequeño y lo cambiamos con el segundo. O a grandes rasgos, buscamos el elemento más pequeño entre la posición en la que nos encontramos, que nos los delimita en este caso el color amarillo, y el final de la lista, y luego hacemos ese intercambio del elemento si es que es más pequeño. Hasta ahí, yo dejaría lo que es la consulta con Wikipedia, porque luego tiene como que aquí su cierta cosa medio rara, en donde el algoritmo pues ya no los cambia. Al momento de hacer los pseudocódigos, sí busca el más pequeño, pero va haciendo como que muchos intercambios, a mi parecer, de acuerdo a lo que vienen aquí en los códigos que nos dice. Entonces lo vamos a dejar con la animación y con la descripción que viene al inicio, y con eso vamos a estarlo realizando. Para ello, como les decía, es en Java, entonces yo voy a generar un nuevo paquete, Java Package Video 3, y sobre ese nuevo paquete vamos a generar una clase, que va a ser también Video 3. Recuerden, por estándar las clases, la primera letra es mayúscula. Ahí ya se creó, pueden ponerle el nombre que gusten, siempre y cuando lleven mayúscula en la primera. Y le vamos a colocar Public Static Boy Main, que comentamos que es el método principal para ejecutar nuestro código, recibe un argumento de un arreglo de cadenas, y ya ahora sí podemos empezar a desarrollar. Cuando hablamos de un método de ordenamiento, generalmente van a ver que se ocupa en dos ciclos, en los casos de los ordenamientos básicos. Uno, si se dan cuenta, es el que va recorriendo el que es el azulito, y otro es el que va como que más lento, porque es el ciclo que va a encerrar todo, que es el amarillo, que nada más se va moviendo como de posición poco a poco, si podemos observar. Eso es la animación, por eso me gusta tanto. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Primero hay que declarar nuestro arreglo. Entonces generamos nuestro arreglo, recuerden, el tipo de dato que va a ser de enteros, números sin decimales, sin embargo este método les va a servir también para números con decimal, luego el nombre de la variable que le voy a llamar tal cual arreglo, unos corchetes para indicar la llave, que esto es un arreglo y no una variable normal, un símbolo de igual, y entre llaves vamos a colocar los elementos. Los elementos también van a ser del 0 al 9, entonces aquí los voy a tratar de poner desordenados. Vamos a colocar, a ver, sería 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y me falta el 8. Y ahí está. Ya tendríamos todos nuestros elementos. Cabe mencionar que aquí también, ya depende de ustedes, podríamos hacer un método para leer los elementos por parte del usuario, no que los escribamos aquí de forma como estática. Sin embargo ahorita para efectos prácticos y rápidos, pues vamos a empezar con este primer arreglo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar nuestros dos ciclos que les comentaba. El número 1 es el amarillito, que se ve acá, que va poco a poco, inicia si se dan cuenta desde la posición 0, y va avanzando. Entonces vamos a hacer precisamente lo mismo. int i igual a 0, generalmente para los ciclos van a ver que se ocupan las variables i, j y k, dependiendo de cuántos ciclos se ocupen. Sin embargo, también pueden tener el nombre que ustedes gusten. Aquí podría ser contador, podría ser c, podría ser palabra, podría ser lo que ustedes gusten. Y también, dependiendo del tutorial, del documento, del artículo de internet que revisen, algunos declaran la i afuera. También es bastante válido. In i, y aquí ya nada más le ponen que es igual a 0. Ahí ya va a ser como que gusto de, de cada uno de ustedes. Yo lo voy a dejar adentro. Le voy a decir, la primera parte del for es el inicio, i igual a 0, y es una variable de tipo entero. Se va a repetir, mientras el arreglo, o mejor dicho, mientras i sea menor, que la longitud del arreglo. Es decir, los elementos totales que tiene mi arreglo. Y para eso, no necesitamos contarlos, sino que ya tenemos un método predefinido, una propiedad, perdón, que se llama length. length ya nos da esa longitud, o ese número de elementos, que tiene el arreglo. Una disculpa con lo de método, es propiedad, propiedad, porque no lleva paréntesis. Y por último, lo aumentamos en 1, porque ese ciclo, como pudimos ver en la animación, pues va de posición en posición. Ahora, aquí también dependiendo del artículo, o de donde revisen, van a ver que la longitud, también le quitan un 1 extra. ¿Por qué es esto? Porque esa última posición, pues ya no es necesario revisarla. Si todos los elementos anteriores, ya están acomodados, ya sería como que, una vuelta extra al for, innecesaria, porque incluso ya no hay con quien compararlo. Entonces, podríamos omitir esa parte. Ahora vamos con el segundo ciclo, el ciclo interno, que se va a encargar de hacer el procedimiento. En este caso, es el, se podría ver como el color azulito, que va recorriendo. Si observamos nuevamente la animación, van a ver que el color azul, no siempre empieza en cero, sino que cada vuelta que da, se va recorriendo una posición hacia adelante, porque lo anterior ya está ordenado, y ya no es necesario revisarlo. Entonces, eso va a ser, un, elemento muy importante. Yo le voy a decir que entonces, este segundo ciclo, no tiene que iniciar en cero, sino, por qué no, que inicie en i, en la posición que vamos actualmente, del ciclo superior, que es el amarillo. Yo le voy a decir que se va a repetir, mientras j, nuevamente, sea menor a la longitud de mi arreglo, y j, más, más. Este sí tiene que llegar hasta la última posición, no le ponemos el menos uno, porque sí tiene que comparar, todos los elementos, buscando el más pequeño. Ahora, yo les decía, el algoritmo de Wikipedia, sí viene, pero, hace muchos intercambios. Algo de lo, que se podría recomendar, para esta de selección, es que mejor guardemos, la posición que necesitamos, y al final, se hace un solo intercambio. Entonces, vamos a ver cómo sería esto. Yo le voy a indicar, que voy a tener una variable, que se llama posición, y que va a iniciar precisamente, en i, que es donde va, el ciclo amarillo. Entonces, esta va a ser mi posición inicial, del número más pequeño. Y ya si en el segundo for, encuentro algo, vamos a hacer el intercambio. Entonces, vamos a ver cómo sería esto. Yo le voy a decir, si, arreglo, en su posición j, que es donde se va recorriendo ahorita, es menor, que arreglo, y va a sonar un poco redundante, en su posición posición, entonces significa, que encontramos algo más pequeño. Vamos a dejarlo en post, aquí le voy a poner post, y le voy a poner un pequeño comentario, que nada más nos indique, que es la posición, del número, más pequeño. Recuerden que podemos colocar comentarios, y es importante, para saber, qué es lo que hace el código, y aquí ya con esto, reducimos el nombre de la variable. Entonces, ya le estamos diciendo, si encontrás tu número más pequeño, en la vuelta que vas de j, entonces, ahora hay que decirle, que esta variable, que se llama posición, y que va a guardar el número más pequeño, ahora, ya no va a ser igual a i, sino va a ser igual, a la posición que acabamos de encontrar. Y muchos, ojo con esto, si se dan cuenta, no estamos guardando el elemento, es decir, si ya encuentro el 0, en post, no estoy guardando el 0, estoy guardando, la posición del arreglo, en donde esté ese elemento, que sería, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, la número 6, eso es lo que realmente, estoy guardando en esta variable, por eso les decía, que no estamos haciendo, ningún intercambio, simplemente, estoy recorriendo mi arreglo, y buscando, ese numerito más pequeño, una vez que acabe el ciclo for, lo que sería el azul, si se dan cuenta, hace como que ese intercambio, con el rojo, el rojo precisamente, es la variable post, que ahorita estamos declarando, solo que nosotros, en lugar de guardar el número, recuerden que estamos guardando, la posición, entonces, lo que le voy a decir yo también, al final del for, le voy a decir, vas a hacer un cambio, pero mejor aún, vas a revisar primero ese cambio, porque no va a ser necesario, que lo hagamos, si el número, con el que empezamos a comparar, ya era el más pequeño, entonces le voy a decir, solamente, si posición, es diferente de i, es decir, si esto, cambió, si en algún momento, entró al if, entonces, si hace el intercambio, porque significa que encontramos, un número más pequeño, pero si no, no lo hagas, porque no tiene caso, no tiene caso, estar cambiando, si estoy haciendo referencia, a la misma posición, y para hacer este intercambio, hay diferentes formas, pero una de las más comunes, es mediante una variable, auxiliar, y aquí es común, son tres pasitos, que nos debemos de aprender, para hacer ese intercambio, entre dos variables, entonces, que es lo que hago, le digo que creo un auxiliar, en donde guardar mi, mi elemento, que va a ser, arreglo, en su posición, j, que es el que vamos a, a mover, ah perdón, en su posición i, porque ahorita ya estoy fuera del, del arreglo de, de j, luego le voy a decir, arreglo en su posición, pos, que es donde tenemos, al más pequeño, no, disculpa, ya me estoy aquí, matando yo solito, el, a ver, el auxiliar, lo vamos a, igualar con arreglo en su posición i, luego arreglo en su posición, y ya está disponible para cambios, entonces lo vamos a cambiar, con arreglo en su posición, posición, que es donde encontramos, al más pequeño, y por último, arreglo en su posición, posición, vamos a mandarle, el auxiliar, esto es para hacer, el intercambio, vamos a tratar de representarlo, rápidamente con pain, para que no se quede, así como que al aire, vamos a ver una, una representación rápida, vamos a pensar que, tenemos, este arreglo, precisamente, ahorita me permite, copiar y pegar, para que vean, más o menos, cómo está funcionando, como que, por detrás de, de lo que vemos de código, entonces ahí está mi arreglo, que es lo que hacemos, busco, bueno, inicio con que posición, va a ser igual a i, entonces la primera vez, recuerden, posición va a ser igual a i, por lo tanto, inicio en cero, entonces, aquí está la, la variable pos, en cero, y decimos, que cada vez que encuentre, uno más pequeño, entonces que ahora, la posición cambie, por ese número, más pequeño, entonces, empezamos, encuentro el 3, como el 3 es más pequeño, lo cambio por su posición, y aquí guardo el 1, encuentro el 1, y como es más pequeño, lo cambio por la posición, que es el número 2, recuerden que, a pesar de que aquí vamos viendo, los números, por debajo, son posiciones de arreglos, que irían, más o menos así, ese es su lugar, en cuanto al arreglo, entonces ahorita, estoy guardando la posición 2, porque encontré al 1, avanzo al siguiente, como es mayor, no afecta nada, no entra al if, que tenemos de, de intercambio de aquí, voy al 5, como sigue siendo mayor que 1, no afecta nada, voy al 7, no cambia, voy al 0, como este si es menor, entonces guardo esa posición, que ya sería 6, voy al siguiente, que no afecta, porque ya no vamos a encontrar, nada menor que 0, el 4 tampoco, ni el 8 tampoco, entonces, al final de mi ciclo, de j, nos quedamos en que la posición, es igual a 6, y recordemos que, hasta ahí, i, es igual a 0, porque es donde va, nuestra primera vuelta del ciclo, entonces, que lo que hacemos, este if, nos dice precisamente eso, si pos, es diferente de i, es decir, si estos números, no coinciden, significa que encontramos, un número más pequeño, por tanto, que es lo que vamos a hacer, una variable auxiliar, que va a ser igual, arreglo en su posición, y, entonces aquí coloco, una variable auxiliar, que va a ser igual, arreglo en su posición, y, que sería, el 6, eso es para que ese 6, no se nos borre, de su lugar, o lo tengamos como de reserva, luego decimos, arreglo en su posición, y, que sería, aquí donde está el 6, va a ser igual, arreglo en su posición pos, que sería, el 0, arreglo en su posición pos, sería, ese que tenemos ahí, entonces, que le estoy diciendo aquí, que borre este 6, y en su lugar, me ponga, el 0, por eso hay que tener cuidado, con los intercambios, porque si yo lo dejara hasta ahí, en latino, ahí está, si yo lo dejara hasta ahí, si se dan cuenta, ahora tengo dos ceros, el 6 se murió, porque, lo reemplacé, entonces, para eso es la variable auxiliar, para que ese valor, no se pierda, y finalmente, ya le digo, arreglo en su posición posición, va a ser igual al auxiliar, entonces, arreglo, en su posición, híjole, creo que se trabó pain, pero en su posición posición, que sería, aquí donde está el 0, va a ser igual, al 6, entonces, el 6 lo estoy aventando, hasta este lado de acá, creo que si se trabó tantito, el pain, una disculpa, no voy a poder borrar ese 0, pero, ahí imaginen que se borró, ah ya, creo que ya funcionó, ya se destrabó, ahí está, entonces, aquí borro este 0, y ahora el 6, es el que se está pasando, para acá, entonces, eso es lo que estamos indicando, con nuestro if, le estamos marcando, que haga ese cambio, entre los dos números, digo, ahorita, tal vez hasta es curioso, porque las posiciones coinciden, con el valor del número, pero no siempre va a ser así, puede ser que el 0, hubiera estado aquí en la posición 7, o cosas de ese estilo, tengan mucho cuidado, con no confundir, lo que son los valores del arreglo, con las posiciones, entonces, eso es lo que estamos haciendo, le doy en a guardar, y continuemos con nuestro código, y hasta ahí, vamos a probar que esto funciona, una vez que ya acabe, mi método de ordenamiento, que eso lo podremos incluso, poner en un método aparte, ahorita vamos a ver cómo, entonces, ya nada más me faltaría, consultarlo, entonces, aquí le voy a decir, que vamos a hacer un ciclo for, normalito, que va desde 0, hasta la longitud del arreglo, y que, por favor me imprima, aquí recuerden, una disculpa, si voy muy rápido, system.out.println, es la clase system, que tiene el objeto out, que tiene el método println, y le digo que me imprima, arreglo, dos puntos, y que me ponga, el valor que tiene, en ese momento, entonces, de acuerdo a lo que estamos haciendo, al momento de que este for, se haga, ya debería de mostrarnos los ordenados, vamos a guardar con control s, vamos a presionar clic derecho, y le vamos a dar en run file, voy a ejecutar, y vamos a observar, si pasa correctamente, este ejercicio, estaría de este lado, y no sé si se alcance a ver, pero, ya nos está ordenando, correctamente, nuestro arreglo, denme un segundito, ahí está, aquí ya se ve, entonces nos dice, que los números, ya son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y pues pueden decir, Jesús, como es que, no nos estás engañando, que tal si, tú, estás guardando las posiciones, y tu programa está todo mal, voy a ponerle un menos 1, para que vean que también, se pueden negativos, si se dan cuenta, como ocupamos la propiedad length, yo no tengo que estarle diciendo, a mi ciclo, que cambie el número, de elementos, pueden ser, 2, pueden ser 5, pueden ser 20, y no va a pasar absolutamente, nada diferente, si yo le ejecuto, ahí está el menos 1, si yo le agrego, por decir un 100 aquí, y lo vuelvo a ejecutar, entonces, acá ya me manda, el 100 hasta abajo, y así puedo estar agregando, el número de elementos, que gusten, y va a funcionar nuestro método, entonces ya por último, para terminar este video, voy a generar rápidamente, dos métodos, que se encarguen de hacer, la impresión y la ordenación, para que no se vea tan amontonado, todo en el main, entonces le voy a decir, public, public void, consultar, y me voy a traer, el for, que tenemos hasta abajo, ese que nos imprime, ya va a estar en su propio método, de consultar, para que no vaya a estorbar, con el main, y voy a generar, otro que se llame, public void, ordenar, y si, ahorita marca error, porque el arreglo, no es un atributo global, ahorita lo vamos a subir, entonces me voy a traer, todo lo de los dos for, y lo voy a poner, en el ordenar, que también nos va a marcar error, entonces por último, hay que pasar, el arreglo, como atributo global, para que lo, lo detecte, en cualquier momento, y ahí está, con eso nos quita los errores, entonces ya tenemos, nuestro arreglo, como atributo global, tenemos un método de consultar, y un método de ordenar, nos falta, ahora mandar a llamar, esos métodos, recuerden que para eso, hacemos un objeto, de esta clase, le voy a decir, video 3, que es el nombre de mi clase, ahí ustedes le tendrían que poner, el nombre que le dieron al inicio, o bj, o el nombre que ustedes gusten, que es el nombre de su variable, u objeto, y que sea igual, a un nuevo constructor, de video 3, entonces le voy a decir, primero, consulta, el arreglo, lo que sería desordenado, luego, le voy a decir, que me imprima, una línea de asteriscos, para que vean la separación, luego, ordenalos, y por último, vuélvelos, a consultar, y ya con eso, estaría funcionando igual, nuestro programa, solo que ahora, con una separación, del antes, y el después, nuevamente, guardamos con control S, si queda un poquito, desordenado, nuestro código, entonces le damos, clic derecho, en format, para que lo, ajuste automáticamente, tengan mucho cuidado, eso si con las llaves, voy a pasar, poco a poco, para que vean, donde hay llaves que abren, y llaves que cierran, el de consultar, tiene dos que cierran, que es la del for, y la del método, el de ordenar, si tiene su, grado de dificultad, en cuanto a llaves, porque pues aquí tenemos de todo, pero este es del método, del primer for, del if, del segundo for, y del otro if, chiquito, y finalmente, el método main, y la llave, que cierra la clase, pues ahora si, clic derecho, para no hacer más largo el video, room file, y vamos a darle zoom, y ahí lo tenemos, el arreglo desordenado, nos dice es eso, tu arreglo ordenado, ahí está, de menos uno, hasta cien, y además por último, yo creo que a alguien, si le gusta experimentar, si quiere ordenar el arreglo, al revés, solamente tiene que cambiar, el if, en cuanto a su símbolo, es decir, ya no busque los elementos menores, ahora, búscame, los mayores, que aquí nos dice Java, que nos podríamos invertir el if, pero, vamos a decirle que no, y ahí está, ahora, ordenado al revés, desde el mayor, que es el cien, hasta el menor, que es el menos uno, y listo, con eso, estaría quedando nuestro método de ordenación, si tienen alguna duda, respecto a este ejercicio, recuerden que pueden poner en los comentarios, si quieren el código para comparar, también recuerden que tenemos un repositorio de GitHub, en donde se suben todo el código de todos los videos, también en los comentarios, bueno, en la descripción del video, perdón, y si gustan apoyar, no tienen que donar absolutamente nada, solo es invitar a más gente a este curso, para que siga creciendo el canal, y podamos llegar a la meta, de los 100 mil suscriptores, yo espero les haya gustado, mi nombre es Jesús Becerril, y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias!